El Ejecutivo Regional del Chaco, José Quecaña, exhortó nuevamente a la Gobernación del Departamento a conciliar cuentas con esta región. El tema del Chaco no solamente es tema de deuda, nos debe el tema de las empresas, las acciones, los activos pasivos del Gobierno Departamental. Lo que vamos a hacer es seguir con el proceso con el Ministerio de Autonomía, porque eso nos manda la ley, estamos en eso. Si no cumple, se lo va a congelar las cuentas al Gobierno Departamental. ¿Débito puede tener débito? Por el momento no, pero hay una posibilidad que se lo pueda hacer un débito de casi de más de 70 millones de bolivianos que se adeuda al Chaco, tanto a Ayacuy, Bacarapari y Villamontes. De no conciliar estas cuentas, existe la posibilidad de solicitar congelar las cuentas a la Gobernación. Lo que pasa es que hay algunos políticos que están haciendo ese uso de terminología, puesto que Ayacuy va, cuando era su gobernador, hice muchas obras, estadios, universidades, y ahora se ven eso, y bueno, piensan que lo estoy haciendo como gobernador. Bueno, yo quiero decirle claramente a Villamontes, a toda la región del Chaco, ahora estamos trabajando más equilibrado, es más todavía. Tenemos cuatro proyectos con Villamontes macros, y eso ya lo vamos a informar ya, pero por el momento, algunos políticos de la oposición quieren hacernos pelear, pero nosotros, yo estoy tranquilo, porque seguimos con la gente, seguimos trabajando conjuntamente, y nuestra agenda va a salir hacia adelante. ¿Qué es lo que pasa con la gente? Gracias. Gracias. Gracias.